Muy bien, Bessie, estamos de regreso y nosotros ahora vamos a darle la bienvenida a una de las voceras del albergue Magia, quien está también conectada con nosotros de manera virtual. Así que vamos a darle la bienvenida. Yvonne de Belmont, vocera de Magia. Vamos a hablar un poquito más de ello, ya que Magia está cumpliendo seis años ayudando a niños con cáncer. ¿Cómo está, Yvonne? Buenos días. Bienvenida a Canal 21. Hola, Ceci, buenos días. Buenos días, Mancayo. Muy bien, gracias. Encantada y feliz de estar en tu programa. Muchísimas gracias por invitarnos. Muy buenos días. Sabemos que usted es vocera de Casa Magia, ¿verdad? Están cumpliendo seis años. Coméntenle un poquito, por favor. Mira, yo soy voluntaria de la Asociación por los Niños con Cáncer Magia. Somos un grupo de voluntarias que trabajamos para que ningún niño enfermo de cáncer se quede sin tratamiento por falta de dinero. Tenemos diez años, más de diez años trabajando por los niños con cáncer, pero tenemos seis años. En octubre del 2016 se inauguró Casa Magia, que es un albergue donde recibimos a los niños que vienen de provincia para hacerse el tratamiento de cáncer. Estos niños, en cuanto la mamá se dé cuenta de que hay algún síntoma fuera de lo normal y lo llevan para que lo chequeen, este niño que debe de tener el CIS, busca una asistenta social de su región. Esta asistenta social, después de tener un diagnóstico de cáncer, lo envía a la asistenta social del INEM y ellos nos remitirán a... O sea, los remiten a algún albergue y en todo caso podemos ser nosotras, ¿no? Y los recibimos al niño con papá o mamá, lo que la familia desee, se les da todo lo necesario. El niño recibe desayuno, almuerzo, comida, atención psicológica, se les lleva a sus terapias al INEM, igualmente se les recoge. También les mandamos los pasajes para que puedan venir porque muchas veces los papás por falta de dinero no regresan a los tratamientos o no pueden traer a los niños, ¿no? Entonces, nosotros les damos el pasaje, los tenemos en el albergue, como te digo. Lo que queremos es darles un hogar, o sea, Casa Magia es un hogar para ellos y darles todas sus comodidades y que se sientan con mucho amor, ¿no? Recibidos con mucho amor. ¿Y cuántos niños tienen actualmente en Casa Magia? Nosotros tenemos 26 cuartos actualmente. 26. Y estamos, vamos a empezar a construir 6 cuartos más. Cada cuarto es privado para el niño y su acompañante, incluido con baño, o sea, son totalmente privados. Y se le da todo, o sea, aparte de la alimentación, se le da la ropa de cama y todo lo necesario para la limpieza, ¿no? Sí. Y coméntenos, por favor, también, ¿ustedes actualmente tienen cuántas sedes? ¿Tienen solamente una sede en Lima o cuántas sedes capaz que tienen? Mira, tenemos la sede de Lima, es el albergue Casa Magia este en Lima. Tenemos comités en provincias, tenemos muchas provincias que hay voluntarias que trabajan ahí. Tenemos en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en Ayacucho, en Cusco, en Puno, en Arequipa, en Cajamarca, en Bucalpa, en Iquitos. O sea, estamos tratando de cubrir con voluntarias todo el Perú, ¿no? Claro. Y también, si nos puede comentar un poquito también cuáles son las distintas actividades que van a estar realizando por ese aniversario, para que las personas también puedan colaborar, quizás. Claro. Nosotros tenemos una colecta anual, que es en el mes de mayo, y esta colecta es realmente la que nos permite subsistir, ¿no? Y también tenemos donaciones de compañías, tenemos también donaciones de personas naturales que nos pueden ayudar perfectamente. Para eso pueden entrar a www.lamagiajurelcancer.com o también pueden usar el YAPE, que es el 946-493-104. Tenemos lo que llamamos el donante recurrente. En todo caso, la persona, por medio de su tarjeta de crédito, pide que se les cuente la cantidad que ella desee, o él, ¿no? Que desee, y mensualmente lo depositan en las cuentas de magia. Las donaciones pueden ir desde un sola hasta lo que quieran, ¿no? Eso es muy personal y yo creo que depende también de la situación de cada persona. Claro que sí. Entonces, también pueden ingresar a la página web. Exacto. La página web, que no sé si la tienes, es www.lamagiajurelcancer.com Y ahí también pueden entonces ponerse en contacto con ustedes para realizar algunas donaciones, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Tenemos ahora, por ejemplo, vamos a tener un té juego y después en diciembre vamos a tener una cena navideña, que es dada por la chef Marilu Magueño y Sandra Plebizani. Por ellas dos es virtual, o sea que quien quiera comprar un espacio no tenemos ningún problema. Claro que sí. Muchas gracias entonces, Ivón, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias también por compartir un poquito más con nosotros y esperamos que pueda tener un lindo día, que pueda también Casa Magia seguir creciendo, que cumplan muchos años más. Sabemos que es una noble labor la que ustedes están realizando. Que tenga un lindo día. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bessi, entonces de esa manera ya sabía usted también puede ingresar a www.lamagiajurelcancel y de esa manera también va a poder realizar las distintas colaboraciones entonces para Casa Magia.